Hola, pues hoy lo que vamos a hacer va a ser un bizcocho integral de limón y lo he hecho en la panificadora, pero en la caja de información donde os pongo los ingredientes os voy a poner también como hacerlo de manera manual deciros que si lo hacéis de manera manual, si queréis para que quede todavía más esponjoso lo que podéis hacer es separar las yemas de las claras y batir las claras a punto de nieve y después mezclarlo de manera envolvente para que esté más esponjoso aún así en la panificadora sale muy rico, sale esponjoso, sale jugoso, está súper rico el bizcocho yo lo he hecho con un yogur natural casero, podéis hacerlo si queréis con un yogur de limón desnatado también y así tiene más sabor, pero como yo lo he hecho con zumo de limón y la ralladura de limón la verdad es que no le hace falta más sabor al limón de hecho yo le he puesto la ralladura de dos limones y a mí porque me gusta mucho el sabor al limón pero es cierto y os lo digo en el vídeo que con que le pongáis la de una es suficiente he calculado las calorías como me pedisteis y bueno, las calorías totales del bizcocho son 2263 yo lo dividí en rebanadas y me salieron 14 rebanadas, así que cada rebanada de bizcocho tiene unas 161 calorías aproximadamente la información de las calorías lo he buscado en FatSecret y bueno, pues llena bastante, yo me lo pongo con mermelada por encima, a veces me lo como solo lo acompaño con una fruta y un café y ese es mi desayuno y de verdad que sacia, está muy muy rico este bizcocho deciros como siempre que yo lo corto en rebanadas y lo congelo porque es un bizcocho que al no llevar conservantes en un par de días le sale moho entonces yo lo meto en paquetitos de dos rebanadas y lo meto en el congelador y nada más, espero que os guste y nos vemos en el siguiente vídeo deciros también que me compartáis para poder llegar a más gente que os suscribáis al canal para que no os perdáis ninguna receta y que le deis a like pues si os gusta el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! Bueno, pues para hacer este bizcocho integral de limón sin azúcar vamos a utilizar un yogur este es un yogur casero de los que hago yo pero podéis utilizar un yogur comprado si queréis podéis utilizar un yogur de limón y le da más sabor lo que pasa es que yo voy a utilizar zumo de limón ¿vale? con la misma medida del yogur voy a utilizar tres vasos de harina integral esta harina os la voy a enseñar es una harina que he comprado es esta harina bizcochona integral la diferencia es que ya lleva levadura entonces bueno, pues quedan un poco mejor pero os vale harina integral normal y corriente aquí tengo el zumo de dos limones la cáscara rallada de uno de ellos yo le pongo la de un limón y medio porque me encanta el sabor que deja la cáscara de limón pero con que pongáis la de uno por si acaso os resulta demasiado fuerte es suficiente con la misma medida del yogur medio, bueno no sé si se ve pero bueno, es media medida de aceite esto es aceite de oliva del suave, del de 0,4 ¿de acuerdo? podéis utilizar si queréis aceite de coco que es más sano que este pero es que le deja un saborcillo a coco que a mí no me termina de gustar en este bizcocho voy a usar dos huevos y también voy a utilizar tres claras que tengo en casa ¿vale? pero podéis utilizar si preferís tres huevos en realidad sale un bizcocho muy grande y aunque pongáis un huevo más tampoco va a pasar nada yo le voy a poner edulcorante pero le podéis poner panela azúcar, azúcar integral azúcar de abedul sirope de ágave lo que queráis yo voy a utilizar sacarina y por último lo que va a levar el bizcocho quería explicaros la diferencia que hay entre la levadura y el bicarbonato sódico bueno, la diferencia que hay básicamente es el sabor la levadura la levadura química no la levadura de panadería la levadura química lleva sal y aparte de llevar sal también lleva no sé si se va a ver pero bueno lleva almidón de maíz esta levadura la utilizamos en cualquier tipo de receta de repostería que no lleve ningún tipo de ácido es lo que hace le mete gas a la mezcla y es lo que hace que bueno, pues que las cosas salgan esponjosas pues en las magdalenas en los bizcochos que no lleven ni yogur ni limón en este caso como nuestro yogur es, perdón nuestro bizcocho es de limón y además lleva yogur voy a utilizar bicarbonato sódico pero es exactamente lo mismo ¿vale? podéis utilizar cualquiera de los dos si no tenéis bicarbonato usáis levadura y si no tenéis levadura usáis bicarbonato eso sí cuando vayáis a usar bicarbonato tened en cuenta que reacciona con algo ácido con yogur con suero de leche con limón con naranja ¿vale? si no, no va a reaccionar bueno, pues vamos con la receta bueno, pues vamos a empezar echando nuestros ingredientes secos dentro de la cubeta empezamos por la harina uno dos y tres vasitos de harina integral vamos a poner el bicarbonato le voy a poner una cucharada de postre de bicarbonato ahí va y ahora pues vamos a ir metiendo nuestros ingredientes ¡ah! perdón que me olvido la ralladura de limón y ahora vamos a poner nuestros ingredientes húmedos voy a empezar por el yogur las claras los huevos el aceite el edulcorante yo en este caso le voy a poner tres cucharadas una dos y tres y el zumo de limón y ya solo nos queda mezclar todo esto voy a utilizar el programa de la panificadora el 10 que es el que se llama pastel así que elegimos el programa elegimos el tuesto yo lo voy a poner poco tostado y el peso un kilo y le damos a empezar cuando veamos que empieza a amasar con más fuerza acordaos de meter siempre la lengua por las esquinas porque a veces se queda ahí acumulada harina ¿veis aquí? entonces para que se mezcle todo si no tenéis una panificadora esto lo mezcláis a mano en un bol y luego os pongo en la caja de información el tiempo que hace falta para meterlo en el horno bueno una vez que ha terminado de amasar antes de que empiece a hornear vamos a quitarle las aspas para que sea más fácil desmoldarlo y no nos quede la forma esa por dentro que queda fea y ya la cerramos y dice y dice que le queda una hora y 19 minutos bueno pues la vamos a dejar ahí trabajando que vaya haciendo el pastel bueno pues ya ha pasado el tiempo ya ha pitado como que ha terminado huele que huele guay vamos a sacarlo esta es la pinta que tiene está super tiernito vamos a dejar que se que se enfríe un poco porque si lo desmoldo ahora pues se va a romper así que voy a dejar que se enfríe un poquito y lo desmoldamos bueno pues esto se ha enfriado un poquito todavía está caliente pero no puedo esperar a desmoldarlo así que voy a sacarlo a ver movemos aquí un poquitín veis esto de aquí esto es porque al remover con la con la lengua no removi bien esa esquina y por eso se ha quedado la harina bueno está esponjoso voy a dejar que se enfríe un poco más para cortarlo pero tiene una pinta estupenda